Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Sensacional función de lucha libre profesional En el Polideportivo Centenario de la Unidad Deportiva Aquí en Los Mochis Niños gratis, todos los niños gratis Este viernes 13 de mayo a partir de las 8 de la noche Lucha Superestrella en relevos de lujo Sagrado Misterio Junior y Tigre Star Contra el maestro Blue Star y el Cachorro Cortés El Hijo de la Leyenda Gran semifinal de lujo El Gallito de Oro y el Cholo Cris Contra Electro Man y Grendel Demon Además hay Axel Guerrero y el Bizarro Contra Tormento Negro y Frank el Payaso No lo olviden, no lo olviden Este viernes 13 de mayo Lucha libre, lucha libre profesional En el Polideportivo Centenario Patrocinado por Generación B&L Todo Deporte Online y Meta Libre Todos los niños gratis Niños gratis Adultos, 50 pesos Un espectáculo 100% familiar ¡Ay, ya nos vemos!